¡Ay, miradlo! ¡De reno! ¡Qué ternura! Ahora sí, le callaste la boca, guapis. ¡Samu! Venga y verás, les mostramos a ellos quienes están comprometidos con la causa. Yo estoy tan comprometido que desempolvé mi pijama de Navidad. Estaba tan aburrido que yo... ¡Ah! A ver qué pijama, qué pijama. Y mire, ¡Samu ven! ¡Samu ven! Vengo a decir que son igualitas. Vamos a mostrarles nuestro nivel de compromiso a nuestros compañeros presentadores. ¡Yo veo! ¡Ay, no sean lindos! ¡Vean a Samu! ¡Samu! ¡Estás muy bonito! ¡Ah, no, no, no! ¡Bien, bien! ¡Aquí estamos los dos con pantufla incorporada! ¡Vamos mejorando el compromiso! ¡Vamos mejorando! ¡Aplausos por los dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se pusieron a 10, Juanpa! ¡Muy bonitos! ¡Muy bien! ¡Ya nos faltas el cambuche! ¡Ahora lo pueden hacer! Sí, ahorita con mucha calma lo vamos a hacer porque por ahora vamos entonces con nuestro invitado para hablar un poco sobre cómo puede ser uno scout en casa, cómo puede hacer uno para ser recursivo y en qué consiste todo lo que es este movimiento scout. Así que entonces recibimos a Javier Cruz Lanchero y como siempre a nuestros invitados. ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Javier. Gracias por quedarte en casa con TM. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias pues por esta invitación y aprovecho para mandarle un saludo a todos los scout que también están conectados ahora. Genial, un saludo para todos ellos y bueno, Javier, en principio quisiera que nos compartieras qué debe ser un scout, cuáles son sus principios, en qué consiste todo este movimiento. Bueno, los scouts somos una gran familia, una hermandad mundial, que tenemos presencia en más de 170 países, somos más de 50 millones de scouts en todo el mundo, hagan de cuenta una Colombia llena de scouts, pasándola rico, sirviendo a los demás sin esperar mayor recompensa. Bueno, somos pues tantas personas ahora y además de eso pues nuestros principios pues se los voy a compartir a través de nuestra seña scout, los invito también. Entonces son nuestros deberes para con los demás, ¿cierto? El siempre ayudar a los demás sin esperar mayor recompensa, los deberes para consigo mismo, el autocuidador siempre pues y los deberes para con mi espiritualidad. También pues ese encuentro de nosotros mismos independientemente de cualquier religión, como vivimos pues como nuestra ley scout y este pequeño símbolo que es el fuerte protegiendo al débil. Entonces es nuestra seña scout y es el símbolo de nuestros principios como scout. Genial, principios que caen en esta época muy, 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 muy a todos nosotros que estamos en medio de esta circunstancia, en medio de esta pandemia donde podemos asirnos de todo esto que ustedes tienen dentro de esta filosofía para nosotros ser mejores y aportar a la sociedad. Javier, te quería hacer una consulta. Hoy pues prácticamente estamos de pijamada nosotros. Ustedes, a través de los yamborís y demás actividades, podríamos decir que tienen sus pijamadas bajo las estrellas. ¿Qué consejitos, actividades, cositas nos recomiendas como para nosotros un día de pijamada con nuestros hijos podamos realizar? Claro que sí. Aprovechar ahora que mencionas lo del yamborí para comentarles que apenas empezó pues todo este momento pues que estamos viviendo a nivel mundial, hicimos un gran llamado también a hacer un yamborí. Nos conectamos por internet, construimos así como ustedes nuestros refugios con cobijas y nos conectamos por internet a compartir con scout de todo el mundo, ¿cierto? A compartir nuestras experiencias de servicio. Así que aprovecho pues como para hacer una invitación y un llamado a todas las personas que nos están viendo ahora a que a través de nuestras redes sociales nos contacten y que seguimos desde la virtualidad, seguimos pues ofreciendo nuestro programa scout. Además de eso pues primero pues desde nuestras vivencias invitarlos a que seamos pues ahorradores, ecológicos, porque esta es una época en la que estamos teniendo grandes consumos pues por estar en casa. Entonces primero esa responsabilidad y ese amor con este planeta que nos cuida y que nos quiere y actividades muchísimas a que cocinen en familia, a que se contacten a través de la virtualidad con todos sus familiares, con sus amigos, a que cortemos esa lejanía a través de todos estos medios y nada, pues esa es como la gran invitación que les hago, a que no perdamos pues con esa cercanía entre todos. ¿Qué es lo más apasionante para ti, Javier, que has aprendido dentro del mundo scout? Bueno, mira, son dos cosas muy importantes para uno como scout, primero como aprende a ver el mundo, ¿cierto? Cuando uno vive, nosotros ahora somos pues adultos voluntarios que pues ayudamos pues como en la educación y el fortalecimiento de nuestros niños, niñas y jóvenes, pero como chicos las experiencias son inolvidables porque cuando tú estás en un campamento, cuando tú estás en una caminata con esos amigos se forjan amistades para toda la vida y aprovecho y digo que mis mejores amigos, mi novia, todas las personas que me rodean, esos lazos más fuertes nacieron en los scouts porque eso es a lo que nos lleva a los scouts, cuando vivimos experiencias que a veces nos llevan al límite la cercanía se hace mucho más linda, entonces eso es el gran aprendizaje del movimiento scout. Genial, Javier, uno por lo general pues relaciona el scout con los nudos, las fogatas, acampadas y demás, cuéntanos, ¿qué actividades se realizan en los scouts? Claro, mira, eso son pues como las actividades por las que somos un poco famosos, ¿cierto? Pero realmente los protagonistas de todas las actividades que hacemos son los chicos y chicas que integran nuestra organización y ellos son los que nos proponen, ¿cierto? Entonces nos pueden proponer cualquier actividad y nosotros siempre vamos a encontrar la forma de enriquecerla pues en esos valores que promovemos, pero las actividades son cientos de ellas y somos súper creativos pues en torno a esto, no solamente son los nudos, los amarros y la fogata porque ahorita las mamás no nos dejan hacer una fogata en la casa, sino que también hemos encontrado... Se imagina, se prenden las cortinas. Imagínense, se nos prenden las cortinas. Entonces hemos encontrado espacios también para compartir pues otros aprendizajes y las cosas en las que nos gustan y somos buenos, por ejemplo, a través de la virtualidad como lo estamos haciendo ahora. Muy bien, ya que estamos a nosotros también a manera virtual y estamos compartiendo, ¿qué tal, Javier, si nos compartes como, por así decirlo, tips o ventajas de ser un scout en casa, de que los padres puedan realizar alguna actividad específica como para implementarle a los niños esta filosofía que ustedes tienen? Claro que sí. Bueno, algunos tips o recomendaciones ahora pues que estamos en casa y que son pues cositas que hemos fortalecido pues desde los scout. Primero, nosotros tenemos una ley, ¿cierto?, que es la famosa ley scout que siempre nos invita a ser mejores como personas y nuestra ley scout dice pues que sonreímos y cantamos en las dificultades. Entonces sabemos pues que no es una época fácil, entonces si tienen algún amigo o algún conocido scout, yo sé que los va a abrigar y que les va a brindar pues como ese aliento pues como en este momento. Segundo, una cosa que nos encantan los scouts, cantar, ¿cierto? Nos encanta cantar, nos encanta jugar, nos encanta pasar la bola. Muy genial. Entonces, eso es súper chévere y yo pues ahora por ejemplo con mi familia nos hemos sentado a hacer pues diferentes juegos de mesa o hemos aprendido acerca pues del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita que fue la hora del planeta donde todos apagamos las luces, desconectamos electrodomésticos, todo. Y en esa horita nos sentamos como familia alrededor de unas velitas a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en la casa para poder tener un consumo más responsable? ¿Cómo vamos a cuidar más todo esto para disminuir el consumo y cuidar el mundo, ¿cierto? Entonces, pues son como esas invitaciones a que se reúnan, a que también desde su individualidad pues se autodescubran, que lean, que escuchen música, que todo este tipo de cosas nos fortalecen. Y si quieren tener nuevos amigos, si quieren pasar la más chévere, hacerles de nuevo pues la invitación a que hagan parte de la Asociación Scouts de Colombia porque somos una gran familia, como les decía ahorita, de 50 millones de scouts en todo el mundo. Bastantes. Entonces, Javier, redes sociales donde los podemos seguir, donde los podemos contactar y podemos también aprender por ahora desde casa, ya después, volver al campo y a las actividades. Claro que sí, estamos esperando con ansias. Bueno, nuestra principal red social que ahora más estamos movilizando, Instagram, ASC, de Asociación Scouts de Colombia, Antioquia Scout, ¿cierto? Ustedes nos pueden encontrar por ahí, nos pueden contactar por el correo comunicaciones arroba antioquiascout.org, ¿cierto? Y a través de Facebook también como Antioquia Scout, nos pueden escribir, nos pueden contactar y pues preguntar cómo pueden hacer parte de esta gran hermandad porque sé que cerquita a su casa, a su barrio, al colegio, va a haber un grupo scout pues siempre dispuestos a darles la bienvenida. Así es, y a ser parte entonces de la manada. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros porque arte de casa con TM. Y hoy voy a ver si me da entonces la táctica para recomendarles a ustedes el libro que todavía, o sea, pensábamos que era cuestión de solo un día, pero se extiende el hecho de que podamos tener un libro personalizado de nuestros hijos donde lo podemos descargar para colorear. Colorear. Entonces, vamos a lanzar las imágenes. Y ustedes entonces, ¿qué van a encontrar allí? En la página www.urraeros.com, ustedes van a ver la opción de un regalo en la parte superior izquierda. Y ahí entonces vamos a poder ver las opciones para empezar a personalizar a nuestros hijos, a darles una apariencia muy similar a la real, cambiándole entonces los ojos, el color del pelo, la piel, viendo a ver si se puede poner uno que otro accesorio, como por ejemplo las gafas o unas pequitas. Eso sí, poniendo entonces el nombre, el nombre de uno, el correo electrónico. Se siguen esos pasos y luego va a recibir uno una confirmación de que ya el libro ha sido personalizado y llegará al correo electrónico un PDF, un documento, donde ese es el cuento para imprimir y, posteriormente, colorear con nuestros hijos. Y ahí está entonces, les comparto este tip, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, recuerden www.urraeros.com y a disfrutar entonces en Familia y la Pintura. Yo entonces los dejo, me quedaré haciendo cambuche con Samu, viendo obviamente, quédate en casa con Teme, las ocurrencias de Yula, de Andrés y todos los invitados y, por supuesto, los mensajes que ustedes nos dejan en esta programación. Esto es Telebellín, aquí te ves, nos vemos en una próxima. Juanpa, muchas gracias. Te quiero muy presente, te queremos mucho y te agradecemos mucho todo lo que haces. Y te quería decir eso, porque hace poquito yo estaba diciendo que dónde se grabaría ese concurso que vos a veces haces con los niños, donde utilizas todo esto. Y ahí lo encontramos, y encontré la puerta, mira, aquí está detrás la puerta, que la utilizamos para la pijamada. Buenísimo, además es muy linda. Y para que sepas que la trajimos porque es algo muy bonito, que nos resuelta todo lo que has hecho y que te queremos mucho, oís, ya lo sabes. Chao, pues. Juanpa, gracias. Todo está súper chévere. Bueno, no.